Esta exposición es de las mujeres luchadoras de la época de la guerra y república y son las que atravesaron la mayoría, son las que atravesaron la frontera para el exilio, pero nunca han dejado de luchar. Interesante conocer de qué clase de mujeres vio la república porque todas ellas se formaron en la república, pero la talla de mujeres luchadoras se ve en que después la mitad de ellas participaron en la formación de las mujeres, las donas del 30. Hay una plaza en Gracia donde les reconoce el valor que tuvieron y el coraje de dejar sus historias a las nuevas generaciones. En el año 1997 se presentaron los premios María Aulelia Campani y en la sala del consul de Sender Ayuntamiento. Les dieron el primer premio del proyecto que presentaron para hacer una asociación para con la memoria histórica, contar las memorias, todas sus vivencias y ir por colegios. Todas ellas eran de 80 para arriba, ya tenía 80 años. Eso se ve en la talla de las mujeres que han luchado toda la vida y que no han dejado ni de luchar en ningún momento. A los 80 años se hicieron la asociación donas del 36, se dedicaron a ir por todos los colegios, transmitir a las nuevas generaciones, les hablaban de la guerra, les hablaban de la guerra para conseguir la paz, para transmitir la paz a estos jóvenes, explicándoles lo que representa una guerra y les hablaban de las prisiones que habían estado todas ellas. Habían pasado por las prisiones y les hablaban de prisiones, pero a continuación les explicaban para que amaran la libertad. Entonces, son un trabajo fabuloso que hicieron durante 10 años. A los 10 años, cuando tenían casi todas ellas, 90, una se murieron, habían muerto por el camino y las pocas que quedaron acordaron ya disolverse a los 10 años porque consideraban que ya no podían continuar. Pero hasta la muerte estuvieron luchando y transmitiendo a las nuevas generaciones sus experiencias y su lucha. Bueno, esta es la NEUS Catalá, muy conocida porque es de las que quedaron, o sea, la única mujer después que quedó de Reventud, del campo de concentración. Pasó la frontera en la época también, fue enfermera también. Pasó la frontera, dedicó mucho con muchos niños que estaba enseñando. Después participó en la resistencia francesa con los maquis. Cuando entraron los alemanes la cogieron y fue cuando pasó a Revenbrut, al campo de concentración. Cuando regresó a España, pues no paró de luchar y de contar las historias de todas las compañeras que habían caído, que habían muerto y lo que hacían. Y bueno, ha sido la Cruz de Barcelona, la Cruz de San Jordi y la mujer de la historia de Cataluña. Y ha tenido bastante reconocimiento como una mujer luchadora. La Sole estuvo 12 años en las cárceles. Cuando salió, cuando salió, fue a un barrio que le llaman el Lucero y se juntó en una asociación, entró en una asociación de mujeres que le llamaban a la asociación de Lucero. Y era toda de mujeres. Mujeres que tenían el contacto con una librería de mujeres en Madrid entre la Puerta del Sol y la Plaza Mayor. Y ella enseñaba allí a las mujeres analfabetas, enseñaba a leer y a escribir y a hacer punto de cruz y costura, porque le gustaba también mucho coser. Y allí se hizo bastante famosa porque era muy solidaria y ayudaba mucho. Después se trasladó a Barcelona. En Barcelona continuó la lucha y hasta que murió en Barcelona. Pero hubo toda su vida luchando. La Trinidad gallego. La Trini fue enfermera. Entró en prisión con su madre, con 80 años su madre. Y entró en prisión con su madre y sus hermanas. Y también pasó ocho años en prisión. Estuvo de enfermera con las brigadas internacionales, también. Y, bueno, toda su lucha. Y después no ha dejado nunca de luchar. También se trasladó a Barcelona. Y en Barcelona continuó la lucha clandestina. Y posteriormente fue un dictadura por la lucha de las mujeres por la igualdad de género. Victoria Puyolat. Estuvo en las Corts. Estuvo en las Corts. En el traslado que I7 le iban a llevar a la estación de Francia. Se puso, habló con unas compañeras que iban con ella en el taxi. Se puso de acuerdo con ella. Cuando llegaron a la estación de Francia, distrajeron a las compañeras a los guardias civiles y ella escapó. A la escapatoria se metió enseguida en el metro y se pasó a Francia. Fue en casa de unos amigos y pasó a Francia. En Francia ya se casó con Melchor, que era el director del... Se casó con ella. Hubieron tres hijos. Una hija se le murió. Y en Budapest, Rumanía, estaba la Pirineica. Melchor era director de la Pirineica y ella era locutora en catalán de la radio Pirineica. Después, cuando en el 76 regresaron a Madrid, él era periodista. Ya se jubiló como periodista y ella siempre le había tirado mucho pintar. Entonces, como en Rumanía estuvo en la Escuela de Artes y se perfeccionó en la pintura, teníamos esos cuadros y ya en el año 2007, 2004, vino a hacer una exposición a Barcelona, en Bonmeson. Hice una exposición de cuadros y, a partir de este momento, cogimos mucha amistad y, cada vez que llegaba a Barcelona, venía a casa. Y, en el tiempo que duró la exposición, estuve en casa. Entonces, bueno, fue un encanto de persona muy luchadora y, bueno, jugando toda la vida. Margarita Abril era la compañera de Román, el que era secretario de organización del PSOE. Y, en el año 46, vinieron los dos a luchar por España, Madrid, País Vasco. Y, como venía en el matrimonio, los dos, los compañeros a luchar, se operó para no tener hijos. Y, porque tenía que venir a la clandestinidad. Después, en un momento, pasaron a Francia y ya se quedó en Francia. En Francia estaba ayudando también con las mujeres y el román continuó clandestino, siempre clandestino en Cataluña. Y ella, pues, siempre una luchadora. Ella, era de Mataró, su padre también un gran luchador. Y ella trabajó en el test. Y siempre fue dirigente sindical. La Tomasa Cuevas, su esposa también de su compañero, Miguel Núñez, tiene el gran mérito de acompañar mucho, de luchar mucho en toda la clandestinidad. Ella fue detenida en la vía Layetana. Fue muy torturada. Quedó muy mal con la salud, con las torturas, pero no por eso dejó de luchar en ningún momento de su vida. Y hay una parte que a mí me admira mucho de Tomasa. Y es que, cuando decían que teníamos que olvidar la memoria, que no había que recordar, ella pidió, recogiendo ayuda de varias personas, de varias compañeras, cogió un magnetofón y se dedicó a recorrer España con todas las amigas que conocía de las… porque estuvo 16 años en prisión entre una salida y otras. y todas las que había conocido en las prisiones, se dedicó a ir a recoger sus testimonios, el testimonio de todas las conocidas en prisiones. Y así consiguió hacer tres libros, que hoy son guía en los… de gran enseñanza en los colegios y universidades. La Lola Dolores. La Lola, se ha hecho una función que se llama la Lola, teatro. Es una de las personas con un optimismo, hasta las partes dolorosas y tristes de su vida, las transforma en humor. Las transformaba en humor. Era un encanto de persona. Y yo siempre, siempre le decía, lástima no te hubiera descubierto algún… algún actor, digo, porque hubiera sido la mejor cómica de España. Digo, porque es que igual nos hacía reír hasta con las calamidades y miserias que había pasado en su vida. Y bueno, de un optimismo, una persona muy solitaria, siempre dispuesta a ayudar a todo el mundo. Y fue un gran puntal cuando el encierro de los emigrantes en Pueblo Nuevo, en las iglesias de Pueblo Nuevo y demás, y bueno, contaba cosas que nos hacían mucho de reír con los curas obreros, los curas que estaban ayudando a la emigración. Y ella ayudaba a los curas, porque los veía… Ella siempre decía, van de paisano, no son curas. Y claro, la gente le decía, sí, son curas. Y dice, ah, ¿cómo van a ser curas? Se van de paisano, se van vestidos de hombres. Y era muy graciosa, muy simpática. Y dice, pero no, no me di cuenta después de cuando estuve en la iglesia y vi que le llamaban otros padres, me di cuenta que eran curas. Dice, pero muy majos, muy majos. Y bueno, la Lola era dispuesta para todos y con un gran corazón y muy solidaria. Es mi madre, aquí Valdomera del Olmo. La detuvieron con 25 años y pasó por interrogatorios y tenía el terror en el 39, primeros de abril de 39. La detuvieron y tenía terror porque en aquella época cortaban el pelo a rape y una se iba a acceder. Claro, como ya estaba de ocho meses, fue aterrorizada cuando la agitaron a declarar. Aterrorizada que la pudieran dar, etcétera, sino porque pensaba que podría abortar. Y no, bueno, la torturaron psicológicamente, pero no físicamente. Y entonces, bueno, yo teníamos que entrar, tenía que entrar inmediatamente cuando la dejaron de... Cuando la soltaron, tenía que entrar inmediatamente en la prisión. Pero se movilizó, la familia de Alcalá de Enérez, que es donde estuvimos, se movilizó para que pudiera nacer en casa de mi abuela. Porque decían que en la cárcel no había condiciones para nacer. Entonces, transformaron la casa de mi abuela en una cárcel porque pusieron a la Guardia Civil en la puerta, con lo cual no podía salir. Y cada vez que salía, pues tenía que ser acompañada de la Guardia Civil. Y ella es una de las cosas totales. Le quedó marcado aquello y nunca ha podido ver un tricornio. Se ponía enferma cuando veía un tricornio. Sí, sí, ocho meses. Entonces, yo nací después en junio, el primer de junio, y la condenaron, la sentenciaron en agosto. Cuando la sentenciaron, yo tenía dos meses, y la condenaron allí en Alcalá. El ayuntamiento fue juzgada. Estaron 30 años, 30 años solo por ser compañera de mi padre y por haber pertenecido a la JSU. Y pertenece al Socorro Rojo, que ayudaban. Socorro Rojo era como la Curroja ahora. Ayudaban a hacer calcetines y ropa para los que estaban en el frente y ayudar a las familias de los del frente. Esa es una de las cosas que se dedicaba. Y bueno, Socorro, ayuda, ayuda solidaria. Entonces, como las trece rosas, alguna de las trece rosas estaba con ella. La conocía por estar en costura y cosas de costura. Y bueno, salió. Después, cuando salió, pues continuamos la lucha, nunca dejado de luchar. Y cuando salió, pues visitando a mi padre en la cárcel Yesedías, atendiendo a mi padre, que estuvo ocho años en Yesedías. Y bueno, y después toda la vida luchando. Cuando nos trasladamos a Barcelona, pues a mi padre le desterraron a Barcelona. Después fue a buscarnos. Yo tenía 16 años. Y entonces nos vinimos con mi padre pasando. Y ya pues nos hemos dejado de luchar. Como se ve en la foto de abajo, Gregorio López Reymundo, mi madre y Román. Están... Cuando... Aquí había cumplido ochenta años. Y Gregorio nos llamó, que era diputado en... Estaba de diputado en Madrid. Nos llamó y dice, retrasar el para comer, que quiero estar en la comida, eh. Quiero estar en la felicidad con el aniversario de mamá. Y entonces... Después esta es Nina. Esta es Nina. Esta es la madre de... Esta es la madre de Rosario. Cuando tenía catorce años, era locutora en Asturias, en la radio. Y ya la llamaban la joven pasionaria. Porque se ve que era muy luchadora. Y... Pasaron la frontera con once hermanos y su madre. Y una vez pasaron la frontera, en Francia, se dedicó también su casa abierta a todos los españoles que llegaban. Y a los que luchaban en los clandestinos de Francia, pues su casa estaba abierta y sirvió para todo esto. Para todos los clandestinos y toda la lucha franquista. La Manola, la conocen mucho, la conocen mucho en el movimiento feminista. Muy dedicada al movimiento feminista. Y... Y se la conoce también, bueno, por las luchas. Ella venía de Madrid, de Madrid también pertenecía a la JSU. Y... Tuvo un hijo, que estaba en la universidad. Y... Le cogieron en una manifestación de universidad, en la época franquista. Le llevaron a la vía layetana. La vía layetana, en la escuadra de policía, le torturaron mucho. Su madre se movilizó mucho para sacar a su hijo. Salvar a su hijo y movilizó. Y fue la famosa, con él su hijo y el King Boys y todos aquellos en aquella época. Eh... Movilizaron hasta los curas. Y hubo una manifestación de curas por... 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 Los jóvenes de la universidad que habían cogido... El King Boys, el de la ma hijo de la Manola y todo. Y ella se movilizó mucho también. Isabel Vicente. También una mujer muy involucradora, también trabajadora en las... En la sedeta. De... Del téstil. Eh... Hizo varias huelgas en la... En la fábrica. Fue promotora de varias huelgas. Y cuando... En un momento que salió, que la echaron de la fábrica. Bueno, sobre la época... Ella siempre luchando. Pero pasó la frontera embarazada. Y en los campos de concentración... Tuvo la hija. No, dio a luz. Y entonces, una de las que... La atendieron, estuvo con ella, fue... La María Salvo. Que no está aquí en la exposición. Porque hace dos años que ha muerto. Y entonces... Claro. Esta exposición es más antigua. Después de hacer la exposición. Y... Pero... Le acompañó a la... Fue compañera en el exilio. Fue compañera de Isabel... De la... De Isabel Vicente. Isabel Vicente después volvió a España. Eh... Continuó luchando en la clandestinal. Fue detenida también. Ha estado varios... Tuvo cuatro o cinco años en prisiones. Diferentes... Diferentes épocas. Y... Y bueno... Y no ha parado. No... Murió luchando. O sea... Todas ellas murieron luchando. Todas las... Todas las 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 las... Tortas de timidos. Entiendo con Áf's. Por los cuatro.